Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Queridos cibernautas, amigos de Bolivia en el mundo entero que nos siguen a través de las redes sociales. Un verdadero placer saludarles en esta jornada de jueves 4 de agosto, ya para entregarles los temas más destacados que hacen noticia en Bolivia. El tema con el que arrancamos es el de la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacoyo, quien fue aprendida por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito por el caso del Fondo Indígena. Ahora, esperamos a la autoridad judicial para fundamentar los tipos penales y los riesgos procesales, indicó el fiscal de distrito Edwin Blanco. El Ministerio Público consideró que la imputada tenía la obligación de controlar y fiscalizar las operaciones y cada cierre de gestión, los proyectos ejecutados con recursos del Fondo mediante informes de los directores ejecutivos. El Ministerio de Trabajo dispuso jornada continua de actividades para el viernes 5 de agosto, tanto por el sector público como por el sector privado, debido al 191 aniversario de fundación del actual Estado Plurinacional de Bolivia. La disposición, enmarcada en el Decreto Supremo 2750, además ratifica el feriado del sábado 6 de agosto con suspensión de actividades públicas y privadas. La cesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional está prevista en la capital tarijeña, mientras que la parada militar será en el Campodromo de Santa Cruz. Esto es Bolivia News. El gobierno finalmente llegó a un acuerdo con el transporte pesado. Se logró que 84 productos que usamos habitualmente sean considerados por el fisco como vinculantes. También acordamos que la aduana ya no perjudicará más realizando controles en la ciudad, indicó el presidente coordinador departamental del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, quien declaró también que con el acuerdo establecido ya no hay motivos para que los transportistas realicen ninguna medida de presión y que al sector le queda una reunión más en este caso, que será con el presidente para definir unos puntos que solo el jefe de Estado lo puede hacer, declaró. Usted se informa en Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. La sequía afecta a 131 municipios en Bolivia, según informó el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera. El país tiene 339 municipios, lo que significa que el 39% de ellos se encuentran afectados. Hasta el momento, contabilizaron 132.740 familias afectadas por esta sequía. El gobierno cuenta con 48 millones de bolivianos para atender las contingencias. En otros temas les contamos que el jueves, el alto expidió los rectos mortales del padre Sebastián Obermayer, que será enterrado en la torre de la iglesia de la cual era sacerdote en Villa Adela. Así lo informó el obispo del alto, Monseñor Eugenio Scarpellini. El féretro es puesto en la base de la torre, debajo de una imagen de Jesús crucificado. El padre Obermayer es conocido por la labor solidaria y evangelizadora que realizó durante 38 años en la Uruguay Arteña. Tenemos más informaciones en Bolivia News. En Cochabamba, la contaminación atmosférica alcanzó su nivel más crítico del año esta semana, debido a la falta de vientos y lluvias, chaqueos, emisiones de gases del parque automotor, ladrilleras y las bajas temperaturas. El responsable de la red de monitoreo de calidad del aire, Alain Terán, dijo que ante los niveles de polución, los grupos de riesgo deben evitar transitar por sectores de alto tráfico vehicular, no abrir ventanas ni puertas cuando uno se encuentra en zonas con alta contaminación y utilizar barbijos en casos de enfermedades respiratorias. Momento de revisar las cotizaciones económicas. Atención con la cotización del dólar. 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Esta es la cotización del euro. 7 bolivianos 64 centavos. El yen se ubica en 0.064 centavos de bolivianos. Y el real brasileño sube un dígito más. 2 bolivianos con 11 centavos. Momento de revisar la actualidad deportiva. En la etapa final de la Copa Cine Center, Wilserman derrotó a Oriente Petrolero la noche de este miércoles por un gol contra cero en el partido de Ida. Los albiverdes ahora tienen la obligación de ganar el domingo el partido de vuelta en el estadio Tahuicha Aguilera de Santa Cruz para definir por penales, pues no hay diferencia de goles. A los aviadores les bastará un empate para consagrarse y quedarse con los 80.000 dólares de premio de esta Copa. Y por el tercer lugar en la Copa Cine Center, San José derrotó 2 a 1 a Real Potosí en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro. Fue uno de los peores cotejos del equipo orureño, que erró un penal de José Carlos Muñoz a la cual de 3 minutos y sufrió la expulsión de Gerardo Yacerote a los 85 minutos. El lance de vuelta se cumplirá el sábado en Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte. El nuevo entrenador de la selección boliviana, Ángel Guillermo Hoyos, es positivo al momento de enfrentar el reto con la selección boliviana. Soy una persona muy batalladora, por lo que creo que debemos seguir mejorando. Vamos a trabajar con lo que hay e iremos mejorándolo con resultados, declaró Hoyos, quien debutará el próximo 1 de septiembre contra Perú y la Ciudad de La Paz. El estratega argentino tiene lista la forma de trabajo con la que debe encarar la preparación de la verde para los duelos ante los Incaicos y seis días después, frente a Chile en Santiago. Tenemos que luchar contra los inconvenientes y no podemos lamentarnos, comentó el nuevo director técnico. Fíciles amigos amables cibernautas, compatriotas bolivianos, hasta aquí las informaciones de este jueves 4 de agosto. Recuerden que tenemos más informaciones y contenidos que a usted le interesan en www.boliviawebtv.tv. Permiso. BoliviaWebTV presentó Bolivia News.